¡Suscríbete al canal! El D7 es una caca No, no usas por favor el D7 ¡Ah! ¡Reinicia enemigos! ¡Claro! ¡Ah! ¡Qué útil! Hombre, ¿para qué pensabas que era el D7? No sé Pensaba que hacía re-roll a lo que había en el suelo Hacía un 14 Oye, yo qué sé, yo nunca había usado el D7 7 más 7, 14 Nunca había usado el D7 hasta ahora ¿Yo qué iba a saber? ¿Me perdona usted? Sí, pero con el desastre del capítulo anterior no sé Qué pesado con el capítulo anterior ¿Ese haría todo genial? No hubo ningún problema Venga, por él Por Germín Otra cosa que me recuerda al capítulo anterior Que te persiga a ti, que te persiga a ti Yo voy a por el pequeño, tú por el grande Debería ser al revés, pero bueno No, porque tú quieres a Germín Ya, pero tú eres el pequeño Germín no te hace esas cosas Oye, ya hemos perdido un corazón Si está todo controlado Seguimos así y no Pero si está controlado Sí, sí, eso mismo dijiste en el capítulo anterior Está controlado Eso mismo has dicho en el capítulo anterior Está ganado, está ganado Hemos ganado ya Ya hemos ganado Ya está Podríamos, vamos a dejar de grabar y ya hemos ganado Sí, sí ¡Hala! Perdona, a mí me han tocado una vez a ti dos O sea, que no te quejes Está ganado ya Ganadísimo Ya está, es que ya lo tenemos Está ganado Ahora cuando acabemos Ahora cuando acabemos usa el de 7 Que me apetece volverlo a matar ¿Podemos? Como total ya está ganado ¿Podemos hacer eso? Con los bosses no Oh Básicamente porque no te van a dar dos premios Estaría bien ¡Quítate ahí, quítate ahí! A no ser que haya ¡Wii! ¿Ves? A no ser que haya monstruitos pequeños en la sala del boss ¿Ves? Todo corazones Mira, dale si quieres para probar No, no, da igual ¿Ves? Si el de 7 es un dado de mierda Ahora estoy pensando Pues eso Dado de mierda Me encantan los cacho objetacos que nos han tocado Oye, pues no nos pueden tocar mejores objetos porque no los tenemos desbloqueados Tenemos desbloqueado muy poco Tenemos muy poco desbloqueado Ya, hay también muy pocas partidas hechas Es que me encanta como tú te quedas parado ¡Hala! Y a la que Ya has perdido vida Sí, ya he perdido vida Es que te encanta como yo ¿Cómo? Repítelo ¿Qué es lo que ibas a decir? Me encanta como tú te quedas parado matando bichos Y yo intento moverme para matarlos Pero no ¡Ah! Es verdad Y la culpa es mía por... O sea, la culpa de que tú pierdas al moverte Quita de ahí Esto es que yo puedo ¡Quita de ahí! ¡Quita de ahí! Pero no tenemos monedas ¡Hala, 99! Jope, ah, claro Que nos sirven de tanto 99 bombas Bueno, pues tú no las querrás, pero yo sí Ya, pero llevamos 99 bombas Un dado muy guay ¿Y qué? Mira, chaval Miro Miro nuestros cachoobjetacos Bueno, pues ya nos tocará algo mejor Mejores, vamos Mejores que cualquier combinación ¡Ojo! ¿De quién es la culpa? Tuya, por paleto ¿De quién es la culpa de meterse ahí en medio de todo? Tuya, por paleto Ah, claro Yo Perdona, yo no me he metido en medio de nada ¿Perdona? ¿Quieres aparecer? Hombre, tendrás que coger un corazón Ah, qué guay Aparezco con medio Ya sabemos quién va a morir Fuera ¡Hala! ¡Uh! ¿Ves? Aquí puedes usar el D7 No, podemos usar 1000 bombas Ah, 1000 Tienes 99 Pues eso, 99 Ojo ¡Pardi! ¡Uh! ¡Quita de ahí! Ángel, que no me da ¡Quita de ahí! Ah, fuera Venga, pacto, 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 pacto Me cago en Juppé, yo no puedo usar el activo Quería ponerte monstruos de repente ¡Claro! Vaya, gracias Muchas gracias, ¿eh? ¡Qué pena! ¡Súper útil! Sí Tu aportación a la partida Ve destruyendo los nidos Y para destruir los nidos habrá que destruir a las arañas Ya, pero que te ocupes tú de los nidos y de las arañas Eso no es un nido Esto es una cosa blanca Es un nido de arañas Ah, sí, claro Los nidos son así Es verdad Y las arañas son así También Creo que no te has enterado que esto es un videojuego Y los humanos también son así Creo que todavía no te has dado cuenta que esto es un videojuego Claro No, será eso Ah, odio cuando te pones exasperante, chaval Pero si esto es lo divertido para la serie No, ¿perdona? Perdonado A los suscriptores les... ¡Uh! No pierdas mía, no pierdas mía Pues me meto aquí ¡Ay! Usa una bomba ¡Qué listo eres! Tenemos 99 Perdón, 1000 No hay llaves, pero Espera, te voy a ponerme un escudo Ahora Ya está Madre mía Me he hecho más feo Hombre, ya Soy una vaca ¿No es una vaca esto? ¿Esto parece una vaca? No ¿Vaca? No sé Ah, no No sé lo que parece No es una vaca Es un bicho raro Eh... ¿Pero qué hace esto? ¿Qué hace la pajita? Creo que la usa si hay y da sangre por toda la sala Pero es muy... ¿Y para qué sirve de sangre? Es muy poquita Ah, vale, ya entiendo Pero si las podemos coger los dos No, no No No, pues ahí se guía ¡Sí! ¿Es verdad? Pensaba que eso... Generalmente se hay una Pues esto, ¿ves? Hace sangre No, ya, ya Y hace un poquito... Hace un pelín de daño Oye, pero se recarga Lo puedes usar todas las veces que quieras Ya, pero bueno Vale Mejor que el D7 seguro que es No, sí, eso desde luego Porque el D7 sirve para... Hace un pelín de daño a toda la sala Oye, pues ha hecho daño Justice Es un Necronomicon a lo barato Ah, pues no, no hace nada Hace un nada En sala con un montón de moscas a lo mejor, pues sí, pero... Así a la... Ay, pensaba que hay una puerta Bueno, al menos en teoría esta sala vamos a tener pacto ¿Por qué te ríes como Goofy? En teoría esta sala vamos a tener... Ah, espérate, ven para acá, ven para atrás, ven para atrás Que tenemos 99 bombas y ahí había una cosa de esas Ah, vale, no había visto Dos corazones Vale, al desaparecer y vuelve a aparecer Que eres un trozo de... Un cacho de pizza Es verdad, yo voy a decir, un trozo de pizza Mira, porque... Mira, no soy 3D Soy... ¡Hala! Deja de mirar tu diseño y concéntrate Que no mira mi diseño No, no, apenas Apenas Que te concentres Concéntrate tú Estoy concentrado Claro Por eso llevas una pajita clavada Bien Me ha recordado la pajita Explota todas las rocas, menos la que toca Pero si... Si esa explosión era posta para matarlos a ellos Vale, va Dale y vuelve a darle Para que tengas más Upe Qué pesadilla con que le den mis ajitos ¿Soy Catulu? ¡Es Catulu! ¡Es Catulu! Que es Catulu ¡Qué roto! Que soy Catulu Ya lo hemos ganado Ya está Qué guay Ya lo hemos ganado Ya está Vale, ojo Con este Este te la lía No lo pierdas, eh Por nada del mundo A Catulu nadie lo mata No lo pierdas por nada del mundo Ahora es cuando este vídeo se llama Catulu No, no Tú lo piensas al final Vale, espérate un momento Sí, es que soy Catulu Vale, ahora Venga, va ¡Uh! ¡Uh! Este es complicado Cuidado Sí, sobre todo ahora que no tenemos nada ¿Y para mí este? Bueno, me quedan dos corazones Vale Sobre todo intenta permanecer lo más cerca de mí que puedas El problema este es Ahora Ahora ¡Uh! Vale, vale, vale Ojo, ojo Ten cuidado Vale ¡Ojo! No Uf Vale, cerca de mí, cerca de mí Que si no va por ti Alejate Pero, que, 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 que No Estoy yo más cerca Y así me intenta atacar a mí con el rayo Que yo sí que el rayo sí que lo puedo esquivar mejor ¡Ojo! Cerca de mí No me ha dado de milagro Vale, que muere, que muere, que muere Ya está, ya está Dale, dale Sí Además pacto Nada, más bombas Ojo, ojo Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá ¡Ay! Me encanta lo coordinado Es que vamos para mamá ¡Hala! Eh... ¡Me lo voy a llevar! Sí, este es bueno Yo pensaba que gritabas Porque no lo cogiera Mamá, mamá, mamá Pero si tú no puedes coger O sí que podías Sí que podías, ¿no? Sí Yo activo Sí Te estaba diciendo Ah, vale, ahí Ahora podemos volar Los dos Eh, corazón negro Lo puedes coger Claro Entonces ya para que Ya total Para que nos sirven las bombas Entonces de este bicho Tienes que estar siempre a Delante suya Exacto En perpendicular Bueno, pero también puede hacer Un ataque recto, ¿no? Ya, pero es mejor Pero si no estás ni cerca Del diagonal Pues ya no hay opción Siquiera de Es medio corazón de alma Qué raro Nunca No sabía que había Medio corazón de alma En el plus Porque en el otro no Tengo miedo De que aparezca mamá Otra vez Si aparece Te lo digo yo ¡Eh! ¿Qué? Ha aparecido medio corazón De alma Cuando he usado el activo ¿Cómo? ¿Has visto? Has conseguido eso Has conseguido Pero si ese objeto No existe O sea, cuando he usado El activo Supongo que Vale A ver, úsalo Ahora no Hay una posibilidad Supongo Vale, dale Bueno, dale dos veces Bueno, no, no Da igual Déjalo, déjalo No, no Ya, pero Igualmente si muere Lo vas a perder Pero da igual Va, ¿qué apostamos? Eh, da igual No lo abras No lo voy a abrir Me gustaría que nos tocase algo Decente No sé Un rosario Bueno, el rosario está bien ¿Qué hace? Ah, me da un montón de corazones Y hace que tengas más posibilidad De corazones azules De pacto Ah, de pacto No, el pacto no lo ha subido Pero lo sube Bueno, claro No lo sube Pero lo sube No lo ha subido Porque no tenemos No podemos tener pacto No lo ha subido Pero lo sube Porque no podemos Ah, vale Creo que sí que suelta el Oh, el bundle Vale, el bundle hay que llevárselo Cójelo Pues si no No puedo llevármelo No tengo dinero Bueno Vamos a ver si podemos conseguir dinero ¿Por qué tienes dinero? Qué penita Es que el bundle Está rotísimo Ope Cúpate Del bichito Del pequeño ¿Ves? Suelta Suelta A veces A veces suelta ¿Qué será de Del activo? Sí, seguimos sin tener dinero suficiente Sí, sí, es del activo Cuando lo uso A veces suelta medio corazón Que haya dinero Ojo Una moneda Pero a lo mejor Cuando explote así Perfecto Pues ya está Ya lo tenemos Worth it Nos sobra una moneda Para lo que queramos Qué suerte Qué guay Hay algo rebajado En las rebajas O sea Había una bomba Por dos Oh, el caído No, 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 no No, no Espera Toma ya Me va a matar Uh, tendría que haberlo usado Cuando ya estaban separados Vale Tú sobre todo Estate atento a los dos A ver cuál pone la cara mala Oh, vale No reparejas No reparejas He perdido a Cthulhu Vale, aparece ya Bueno, vamos a llevar la Biblia Sin duda Ah, qué guay Es un perrito caliente ¿En serio? Es verdad Es un perrito caliente Vale, nos vamos a llevar la Biblia Porque así Eh Qué cosa más fea La Biblia es Mamá instantáneamente Incluso el corazón Instantáneamente Eh, ya sé lo que Y desbloqueamos el halo Sé lo que es la Biblia Ya, pero lo decía Para los suscriptores Que a lo mejor no lo saben Oh Pues eso Le hace instantáneas A mamá y al corazón Pero no lo uséis En infierno Con ir en infierno Porque yo lo usé Porque pensaba yo Que se Que se iba a hacer más fuerte Satanás Y me de repente Que no os lo voy a destripar No, yo no voy a hacer spoiler Yo solo digo Que no lo pruebe Uy, ojo Siempre me pregunto ¿Qué es eso? Que hay en la primera sala Ah, el espejo El espejo ese ¿No lo has visto? Ahora lo miramos Es que yo no lo uso Me parece la tontería más grande He visto mucho tiempo Yo no sé lo que hace Mira Ahora tengo que hacer Y los suscriptores tampoco Si yo lo sé Mira Eso Pum Me cambia Entre todas las cosas Como Entre todas las cosas que llevo Como algunas se ponen a otras A veces se quitan Entonces me cambia como os quiera Me voy a coger esta Esta mola Si Te cambia Espera, quita un momento Quita, quita, quita Te cambia como Vaya Vaya por Dios Total Tenemos mil bombas Te cambia A un Dos de Jope Dos de spam Pensaba que era dos de bombas Se tienen un montón de vida estos Pero me parece una tontería Nunca lo uso Me cago en Otro activo ¿Y qué? Te da algo Lo coges Y tiras Y lo tiras Quédate en la biblia Hombre Es que me va a quedar la biblia Porque a dónde estamos intentando ir No podemos ir ni al infierno Ni al infierno O sea que cuando pasemos del corazón Ya está Sí Bueno que no Al infierno sí No, no, no Al infierno sí que podemos La última vez creo que nos mató No No podemos ¿No? Pues entonces ya está Creo que no No, no nos mató La matamos No hemos matado al corazón Ya pero a mamá No al corazón Míralo Está muerto Ah, pues sí Pues entonces Sí que podemos ir A algo, ¿no? No, creo que no No, hay que repetirlo No sé cuántas veces Para que te salga Eat life Eh, vale Porque ahora es el corazón Pero tiene que ser Eat life Claro, claro Pero que aún así Creo que sí que podemos bajar al infierno Eh Ey, me hay opción Me hay dos opciones No creo Bueno, pues a veremos Quita un momento No creo Mi skin es Es que es rara Ojo Vámonos 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 Sí, es que es el perrito caliente ese Es que a mí me pone muy nervioso No sé por qué Cuidado Métete en la piedra Así te ves apurado Pero si es que todos estos vuelan Da igual que esté en la piedra Que no Pero aunque vuelen Esos no ¡Ojo! Oh, oh Tengo medio corazón Sí, lo sé Ten cuidado Me cambio No, 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 no Cuidado Pero ahora ya Vale Ya está Ya está, ya está, ya está Vale Es mamá No No Es monstruo Espera Ahora No Se ha usado con el otro Con la mosca Cuidado Te lo dije Que de este monstruo tienes que estar siempre arriba o abajo Dale, 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 dale Aparece Vale, aprende a matar a este monstruo Tienes que estar siempre arriba o abajo Te doy Sí, dale Sí, dale Porque me va a matar Dale Ahora De este monstruo tienes que estar siempre arriba o abajo Nunca a su lado Vale ¿Ves? Te pega un salto y cambias de lado Pega un salto y cambias de lado Y tienes que esquivar las balas que te vienen del monstruo o tal Pero nunca a su lado Ah, vale Arriba o abajo De poner en su lado Y si te vas a poner en su lado Quítate instantáneamente Instantáneamente Pero él no puede disparar para arriba o para abajo No El láser no El láser la tira solo hacia Hacia el lado Cuando te ve Si te ve Si estás arriba o abajo Lo único que va a hacer es disparar O sea Saltar Perdón Claro, pero intenta que te dé un láser Porque así como no te da Tienes más tiempo para Jope Nos mata No, bueno, nos mata Nos va a reventar Que no Que ya está Bueno, no te gusta Ya está, pero no Está allá Está allá Cuidado También le puedes distraer con el láser Para que suelte la O sea, le puedo lanzar bombas Exacto Para tirarle bombas, digo Vale Jope, en serio Con un 72 No hemos tenido pacto En fin En fin Nos han matado 40 veces Erwan no Nos han matado No, para nada Ojo Mira, a ver La sala Tenemos Allá No sé por qué No sé por qué A veces se desbloquean Cositas aleatorias del mapa No tienes nada No, no A veces ocurre Pues se desbloqueará Lento Vale Tú Vamos a perder Ya No, nos quedan No, nos quedan 5 vidas Oh, oh ¡Hola! ¡Ay, mayor error! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Adiós, adiós Gracias Ay, pues nos hemos saltado No, no Y también Nos hemos perdido La sala amarilla Pero bueno Nos han dado un objeto Esto ¡Guau! No No esperaba Aburrida Sí, pues ahora ¿Qué? Que no estamos nada fuertes Ya Vamos a morir Vamos a asegurar Ponte aquí Aquí no te van a dar Vamos a morir Eso sí No Solo tenemos que llegar a esta mamá Darle a mamá Le doy al botón Al stick No Al corazón Bueno, pues llegamos a estar al corazón Le doy al botón Y ya está Y ya está Sí, pero Pero sí Pero no Sí, pero no Además, intenta ponerte siempre en las paredes Porque desde las paredes Intenta ponerte en las paredes Porque tenemos lágrimas fantasma Le eche En los muros Ah, ¿en serio tenemos lágrimas fantasma? Sí El espíritu de la noche pone lágrimas fantasma Pues no lo sabía Venga, aparece Ten cuidado De estos rodealos Muevete y rodealos Que lo rodee ¿Cómo? Pues rodeándolo, niño ¡Ay! ¡Hala! No aparezco Si no apareces ¿Qué gracia tiene? Ahora apareceré Pero es que A estos no Macho Es que eres muy malo Aprende a jugar Tenemos unas cojetos Eh, mira, ya hemos llegado ¡Ojo! Ya, pero esto no es el corazón Ángel, no es el corazón Vale, bueno, tenemos 99 bombas Ya, pero no es el corazón ¡Ya lo sé! Ah, qué guay Acabamos de... Abrir las dos salas secretas Algo interesante habrá en alguna de ellas, supongo ¡Hala, fuera! O hay algo súper fuerte O nada Algo habrá, ya verás Como no haya nada Algo habrá Mira, algo habrá Ya verás Ya verás que no hay nada Ya verás como hay algo ¡Uh! ¡Cuántas cosas! ¡Uh! Mira, chaval Si vas a ser así de negativo Apaga y vámonos, ¿vale? Algo habrá aquí Oye, pues algo hay Algo hay La chorrada más grande De sala La sala así de negativo La mete una bomba ahí en medio Ahora la meto Cuando me den todo lo que puedan darme A lo mejor me dan un... A lo mejor me dan una... Una vida Pero no La... La... La mosca La pretty fly O la vida Tú gasta, monedas, gasta ¿Ves? Un corazón Un corazón Algo es algo Mira, más, más Todavía más Hala, todavía más ¿Ves? Todavía más Hala, más Pero talas las de arriba Las de arriba no, no ¿Por qué? Porque solo... Porque no hacen nada Las de arriba no dan nada Sí, te dan cartas Que no, chaval Te dan cartas Que tonto eres Quita de ahí Que las de arriba te dan cartas Hala Cartas mil leches Pero las cartas de mierda Las de arriba no dan nada Te dan consejitos Te dan cartas Te dan cartas Una vez cada 30 años Ostras, la muerte Pues a nosotros Nos han dado una carta Y solo la hemos hecho dos veces No sé, digo La guadaña Vale El miedo a mí Son las guadañas Mira, han cambiado Ahora han cambiado En vez de poner un montón de guadañas Te ponen pocas Pero te persiguen Eh, pues mucho mejor Ah No, estas... Vale, estas Estas no te persiguen Ya, pero son 40 Y sí que te persiguen Esas no te... Esas no... Vale, pero no te persiguen después Bueno Ya, pero... Y que... Aún así A mí eso No me mata A mí las guadañas De la muerte Es que no me mata Jope Es que si solo pone eso Igual Si sale bomba Si solo pones bomba Así tampoco se queja la muerte O que no se queja ¿Te estará quejando ahora? Lo que pasa es que no la oyes ¡Hala, fuera! ¡Cago en la leche! ¡Hala! ¡Ah! El cubo de carne Eh, vale Solo hay que llegar a esta mamá Llegamos y ganamos Hay que llegar y ganar Ya, hay que llegar O nos toca uno de esos Que te manda directamente Hay que llegar y ganar Vale Ponte en... ¡Ah! En una roca Atacar ¿Puedes ponerte una roca? Sí No, no puedes A veces no es tan fácil Puedo No estás exactamente en la roca Y te golpea No, no No es que me hayan golpeado por eso ¿Qué ha pasado? Es que cuando el tío salta Me mata Y también cuando lanza bombas de esas Claro O sea que no Ponerse en la roca Ahora mismo no se Nada No No Me espero a que tengas otra vida Para aparecer ¿Verdad? Eh, yo que sé Chaval Haz lo que te dé la gana Yo quiero llegar Si no vas a ser un lastre Yo quiero que lleguemos Por eso Eh, este nos va a dar uno de vida A ver si nos la da Temperance Temperance No sirve de nada ¿Qué hacía eso? Eh, lo de que te puedes dar vida ¿Ves? Uno de vida Aparece Espera Temperance Lo que vamos a quitar de ahí Lo que vamos a hacer es destruirlo Quita Quita, quita, quita Quita Moneda solo Bueno, podría habernos dado vida Vale, es por aquí, eh La Vale Mamá es Porque Vale, pues no Bueno, espera A ver si hay corazones negros Voy a arriesgarme Pero arriesgate Es que me he salido Por si aparece una calavera No tengamos que matarla Simplemente podemos ¡No! ¡Qué tonto soy! ¡Eh! ¡Le he visto! ¿Quién? Le estaba dando al Al shift He visto dónde está Está hacia arriba Está por aquí ¿Conjado? Porque esto que a veces se veía Las salas importantes Pues la he visto Sí, la he visto Vale, vamos a usar de vez en cuando la Biblia ¿Para qué? Porque puede darnos un corazón de alma ¿No te acuerdas? Que teníamos Que no sé Me acuerdo por qué nos podía dar un corazón de alma O sea Que vas a gastar la Biblia No, ya no le voy a dar más veces Es que Créeme Ahora mismo Como vamos No la podemos matar Ni de broma Con nuestras caras Ya, ya lo sé Ya lo sé O sea que ¡No! ¡No te muevas! Pero esto No te muevas un pelo Eh Oye Esto no se han dado cuenta De que es una escala un poco No, porque Porque No, vale Vale, ya Voy a mover un poco Ataca El problema es que si te mueves también Pierdes la ¿Un huevo de carne? ¿Por qué lo tengo yo? Buena pregunta Lo estoy pensando No lo sé ¿Por qué deberías? Pues no Yo creo que un huevo de carne Vale, poco a poco Poco a poco Poco a poco Vale Ahora me ocupo yo De las bolsas Vale Tontería Más tontería Te rompo las pacas Si puedes A ver Stars Esto no sirve de nada Soft class Vale Ya tenemos 96 bombas Strange Vale Lo podemos guardar No Stars Stars Tenemos dos stars El M de Chinsy Corta Contact A ver Vamos a usar Vale Vamos a usar Strange Mi miedo es que la biblia No funcione Va a funcionar Además de hecho Tenemos la Vamos a usar Strange aquí ¡Ojo! ¡Ojo! Chaval Ten cuidado Esta es la peor sala del mundo ¡Ojo! Fuera Vámonos 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 Sí, por favor Dale Dale ¡Dale! ¡No! ¡Dale! Esa sala era imposible Es que para esto hay que ir fuerte Esa sala es imposible Para esto hay que ir muy fuerte Y nosotros no vamos Para nada Pero que esa sala era dificilísima ¿Y qué? Pero que no Que no Sí, pues ahora no puedo volver No puedo volver por ahí Así que no puedo coger La recarga Del ¿El qué? Del De la biblia Tendría que haberla cogido Ni de Stars Ni nada de eso ¿Y qué? Que tenemos Que no podemos matar a la mamá todavía Porque no tenemos la recarga de la biblia Ya, pues buenas salas Pero que esas salas son dificilísimas Y estoy a un toque Eh, pues volvemos con una bomba Vas corriendo No, 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 no Mi nariz deshago yo eso Eso no va Eso no Eso no Eso no va a ocurrir O lo haces o no Pensaba que podría pasar por aquí Eh, o lo haces A ver Mira Quedan dos Mamá no está directamente aquí Mínimo voy a tener que hacer dos ¿Ves? A no ser que muera Uf Uf Ya verás Vale, no me voy a mover de aquí Oh, es que me va a matar la Es que nos tocan objetos malísimos Es que me lo veo ¡Me va a matar la! Z Es que nos tocan objetos malísimos Vale, vale, vale No me voy a mover de aquí Ya, pero el tipo ese te mata No, el tipo ese no tiene por qué matarme No tiene nada que me mate Sí Eh, vale, sí, eso Por eso Lo voy a tumbar Que salga la calavera Vale La calavera también La calavera es peor Vale, desde aquí La calavera sí o sí te dejaron De verdad Qué suerte tenemos Estoy muy nervioso, Antonio Dame en paz Es que no he visto Donde está exactamente la ¿Aldo? Está para arriba ¿Cómo lo has visto? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Mata el ojo! ¡Mata el ojo! ¡Mata el ojo! ¡Uh! ¡Vale! ¡Uh! Cuidado con los amarillos Ya, ya lo sé ¡Uh! Mete una bomba ahí ¡Ah! La tengo en la biblia ¡Ah! ¡No, no, 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 no quiero esta sala, no! Eh, ya hemos muerto ¡No! ¡Aún queda una esperanza! ¿Qué esperanza, ni qué leche? Te están pensando con... ¡Ah! Esa esperanza ¡Vamos! Acaba con esta sala, por favor Acaba con esta sala, por favor No voy a tocar nada Que se la carguen las, 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 las bombas rosa Las cacas rosas matan enemigos ¿Y qué? No, no, vale Pon bombas Pon una bomba, aparece y ya está ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Sí! Ya está, ya está ¡Sí! ¡Ya está, perfecto! ¡Biblia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Au! ¡Perfecto! ¡Aparece! ¡Ay, mira! Soy el bisturí este ¡Ah! ¡Qué cerca he estado! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Hashtag worth! ¡Ay! ¡Maravilloso! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Hemos desbloqueado eso, ¿no? No lo sé Sí, ¿no? Supongo ¡Ah! Ah, vale Sí, ese es el blanco ¿Lo has desbloqueado? Sí Vale ¡Rubercement! Está muy bien ¡Vale! Pues nada Aquí termina el episodio Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!